El Pabellón Uruguayo 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 Bueno, era el otro pintor que estaba ahí presente Después venían otro tipo de pinturas, acuarelas, grabados, ¿no? Es decir, esas otras expresiones artísticas que tenían como una jerarquía menor que la pintura al óleo, ¿no? Porque el sistema del arte, el sistema académico era muy ordenado, ¿no? Y estaba todo ranqueado muy claramente La Bellas Artes por un lado, pintura al óleo primero, después venían acuarelas, etcétera, etcétera Y eso genera muchos problemas, como después vamos a ver también más al final de la clase Pero la cuestión es que ahí tenemos a Urbana Samara y a Domingo Laporte, que es del primero que voy a hablar Domingo Laporte, hay bastantes pinturas de él acá en el museo Porque fue el primer director que tuvo el museo cuando no se llamaba Museo de Artes Visuales Se llamaba Museo de Bellas Artes Ustedes saben que acá en el Uruguay hubo un museo que se fundó primero, en 1830 y algo Cuando se creó la Biblioteca Nacional Y de ese museo salieron, en 1913, en 1911 se desprendieron, digamos, tres museos ¿No? Historia Natural, Museo Histórico, Museo de Bellas Artes Museo de Bellas Artes, después se cambió el nombre, se llama Museo de Artes Visuales Pero, digamos, la matriz era esa Ese museo nacional tenía de todo, bueno, yo qué sé, fósiles No sé, pinturas, pinturas históricas, relieves, copias de grandes maestros Esculturas en yeso que representaban esculturas griegas Bueno, documentos históricos, el sable de alguien Bueno, era como, es bastante variado Cuando se dividen reparten las cosas, ¿no? No vamos a hablar de cómo se reparte la pintura histórica, que es todo un tema ¿No? Porque, ¿a dónde va la pintura histórica? ¿Al Museo de Bellas Artes o al Museo Histórico? Bueno, no se lo voy a contestar porque es una Es muy complicado y generó muchas situaciones interesantes Pero lo cierto es que se creó el Museo de Bellas Artes En ese contexto de categoría de las bellas artes como las artes mayores Y Domingo Laporte fue el primer director y fue director hasta que se murió en 1928 Y ahí tenemos uno de sus autorretratos, ¿no? Que se hace en el 93 cuando recién había vuelto de Europa Ahí tenemos una foto muy linda Todo el archivo de Laporte está en el Museo Histórico Nacional Son varias carpetas, ¿no? Bueno, que tienen fotos, que tienen documentos Tienen algunos informes que él hace Laporte además fue de los pintores de esa época Que estuvo realmente preocupado por ver cómo se construía un sistema de las bellas artes ¿No? Antes de ser director del museo ya escribió un... Había escrito un catálogo, había hecho una primera catalogación De las pinturas que tenía en la sección Bellas Artes del Museo Histórico Este... Y ahí había unas de Parra ya Y además escribí un informe que es muy interesante Que después de repente en otro ciclo de charlas lo conversamos Este... Que es un informe sobre qué es lo que tendría que hacer el Uruguay Para tener un sistema de bellas artes, ¿no? Un sistema de arte, ¿no? Si tendría que tener una escuela de bellas artes Si tendría que haber un museo Él se pregunta esas cosas y bueno, y da distintas respuestas a las cuestiones En esa foto lo vemos en Florencia Porque él había ido a estudiar a Florencia Igual que Federico Zonaira Que se acuerdan que también había estudiado a Florencia Igual que Blanes Igual que los hijos de Blanes En Florencia él estudia con Giovanni Fattori, ¿no? Fattori es uno de los pintores... Ahora después vuelvo para atrás ¿No? Es uno de los pintores que forman parte de los maquiaioli O manchistas, ¿no? Vieron que ahí abajo dice maquiaioli Y ahí hay una foto, ¿no? De esos pintores en el Café Michelangelo Que era donde se reunían en Florencia Eran pintores Yo el otro día también lo comenté, ¿no? Que por un lado teníamos la pintura académica Y por otro lado estos pintores Que se habían salido un poco de la academia Y que hacían una pintura más moderna Más de mancha, de paisajes De pintura histórica también Tal vez ustedes me dicen Bueno, los pintores modernos en ese momento Que son los pintores que hacían una pintura luminosa, ¿no? De mancha No hacían pintura histórica Porque no hacían, ¿no? Los impresionistas no hacían pinturas históricas Los luministas españoles no hacían pintura histórica Pero en Italia se vivió un contexto muy particular Que era el contexto del resorgimento Lo de la unidad italiana Estos pintores estaban todos a favor de la unidad italiana Entonces había un contexto que lo llevó también A hacer ese tipo de pintura, ¿no? Ahí hay un retrato que le hace el aporte a Fattori Estas son todas obras que están acá en el museo Porque cuando viene el aporte Trae algunas obras de Fattori Y grabados que le había hecho El aporte además fue un muy buen grabador ¿No? Hizo muchos grabados de sus pinturas Bueno, ahí está, ¿no? Todos esos grabados Ingresan al museo en 1927, ¿no? Un año antes de que muera el aporte Pero siendo él director Y bueno, fueron donados por el Ministerio Ministro de Instrucción Pública Bueno, ahí se había regalado No sé bien exactamente cómo es esa historia Pero bueno, ingresan, digamos, tempranamente al museo Ahí hay una pintura de Fattori, ¿no? Una de las pinturas importantes Fíjense, una pintura histórica Pero que tiene un carácter bastante moderno, ¿no? Porque es una pintura Una pintura histórica, no, perdón Una pintura de batallas, ¿no? Muestran, bueno, las tropas italianas Después de la batalla de Magenta Bueno, el triunfo Pero es una pintura en donde lo que se ven son los soldados No tiene ese carácter heroico Que tiene generalmente la pintura histórica, ¿no? O ese carácter, este, bueno No hay un juramento, ¿no? No hay esos momentos consagratorios de los héroes Entonces, en ese sentido Es una pintura que refiere hechos históricos Pero que tiene una mirada Podríamos decir, un poco más moderna Que la mirada de la academia Que es la de la pintura histórica de Blanes, por ejemplo ¿No? Momentos, esos momentos Impresionantemente trascendentes Esa es una de Fattori Ahí tenemos, claro El aporte tiene una relación estrecha con Fattori No solamente porque es alumno de Fattori Sino porque además se casa con la hijastra, ¿no? En esa foto lo vemos a Laporte Y a la hijastra de Fattori Que era la hija de la esposa de Fattori Y ahí al lado hay una pintura, ¿no? Que dice Filileastra Un retrato que le hace a la hija de su esposa Que es la que se va a casar con Laporte Ellos se casan, se vienen al Uruguay Y después no vuelven nunca a Italia, ¿no? La correspondencia que se conserva Bueno, parece que Fattori muchas veces Los alienta a que vuelvan, a que vayan Les manda cuadros de regalo Algunos de esos cuadros por eso llegaron al museo Otros no sabemos dónde están Pero ahí se mantiene una relación Entonces había una relación del aporte Que trascendía, digamos, solamente el ámbito académico En una situación que era, a ver, más que frecuente Es decir, las hijas de los pintores Casi siempre se casaban con los A ver, desde, no sé, desde la edad media Se casaban con los discípulos Que iban al taller de sus esposos De sus padres Porque eran los círculos de sociabilidad ¿Qué había? Bueno, y esto sucedió Y Laporte Laporte, como todos los estudiantes ¿Por qué estaba en Florencia Laporte? A diferencia de Soneira, ¿no? Soneira había viajado La familia tenía disponibilidad económica No pidió ninguna beca En el caso de Laporte Laporte fue mucho más joven ¿Se acuerdan que Soneira había ido? Pero ya tenía una trayectoria de vida Este, importante Laporte va muy jovencito Y Laporte era O había sido, aparentemente Alumno de la Escuela de Artes y Oficios De la que voy a hablar más extensamente La clase que viene, ¿no? La Escuela de Artes y Oficios Se había creado en el 78 Y, este, y manda Lo manda Laporte Que era en ese momento profesor De la Escuela de Artes y Oficios Profesor de dibujo y de pintura Lo manda a estudiar y a perfeccionarse En Florencia Y, además, dicen los libros Lo manda como responsable De los becarios, ¿no? Es decir, los que habían ido Como becarios Bueno, él era un poco El que controlaba Esa 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 Y los estudiantes Lo que hacían los estudiantes Yo ahí en el archivo No encontré nada De él como responsable De los becarios Sí encontré Mucha correspondencia Que él dirige Al director de la U De la Escuela de Artes y Oficios Porque una de las misiones Que tenía Era contratar profesores En esa época La Escuela de Artes y Oficios Contrató Muchos profesores en Italia Y Laporte escribe Y dice De algunos Que tenía que contratar A un profesor No me acuerdo De tipografía Claro Dice No, es muy mañero Pide más de lo que le ofrecemos Y cosas por el estilo Pero entonces Se encargó también De esa parte Entonces él estaba De alguna manera Representando a la escuela Hacía Tuvo que hacer Ahí tenemos Un desnudo Los estudios Esos ejercicios Que hacían Los estudiantes Cuando tenían Una formación académica Dibujar del natural Dibujar Desnudos Etcétera Y mandar unos cuadros Porque también También lo vemos con Blanes Que ese es un tema También interesante De repente estudiar solamente Los cuadros Que los artistas Mandan como becarios Es decir Que cuadros Blanes Por ejemplo La casta Susana Algunos de esos cuadros Que los manda él Porque él estaba estudiando Y tenía una beca Y tenía que dar cuenta De lo que estaba haciendo Como becario Entonces este cuadro Del aporte Después del baño Es Que entra A ver en la luce En el 21 Firmado en Florencia En 1884 Seguramente fue Uno El cuadro Que en otro documento Dice que Él mandó Como estudiante El documento ese Dice una señora Que está sentada Al borde de la cama Mirándose al espejo Obviamente Debe ser este Está acá en el museo Yo ahora Hace un ratito Lo pude ver Porque pude Ver varias de estas obras Que están en el depósito En el depósito No, perdón En el En el almacén Y bueno Y ahí está Es un cuadro precioso ¿No? De dimensiones Regulares ¿No? No es un cuadro pequeño Fíjense Mide casi un metro La mujer se mira En el espejo ¿No? Le saqué una foto Al espejo Pero no la pude Poner en la presentación Este ¿No? El espejo refleja ¿No? La mujer que se está mirando Y la cortina ¿No? Es una pintura Que está muy bien hecha Dentro de esos parámetros De lo que es la pintura De fines del siglo XIX En César Laporte Acá tenemos otro cuadro De Fattori ¿No? También ¿No? El ejército Esos momentos Que no son los momentos heroicos Y fíjense Este cuadro Está en el museo Fue una donación De Valle y Ordoñez ¿No? Pero fue un cuadro Que le regaló Este Laporte Al presidente Valle Y Valle dijo Bueno, pero yo Lo voy a donar al museo Y lo dona al museo Y es uno de los cuadros Que está acá Y lo mismo Aguas fuertes ¿No? Como les decía Tiene muchos grabados Este Laporte Retrato de Fattori Campaña de Liborno ¿No? De su época Esta italiana Los pinos De los ardeninos ¿No? Este Bueno Un cuadro de Laporte De nuevo De Motivo según El cuadro del pintor Fattori Es decir Es un grabado Que hace el aporte A partir de un cuadro De Fattori ¿No? Lo cual también No es parte Del entrenamiento Y de los ejercicios Copiar cuadros ¿No? Llevar una pintura Al óleo Llevarla a un grabado Los grabados Son más pequeños Y Laporte Cuando está En Florencia En ese contexto Siempre teniendo Una relación Muy estrecha Con el Uruguay Porque Con la Escuela De Artes y Oficios De la que seguía Siendo profesora A pesar de que estaba En Italia Del Instituto Normal Fue profesor Del Instituto Normal De señoritas Y de varones Bueno En fin Este Y en el 89 Va a la exposición De París Vieron que estaba ¿No? En el catálogo Las obras que había mandado Y manda estas tres obras La plegaria de un árabe Venecia Venecia El Gran Canal Y Crepúsculo De Otoño ¿No? Manda esos cuadros Esos cuatro pintores Y tenemos Que esto Es de esas cosas Para Emocionante ¿No? El carné El carné El carné de expositor Del aporte En la exposición Del 89 Ven que dice Esto Esto está sacado De un lado Y del otro Parece más chico Porque yo Las puse así Pero Es el De los dos lados ¿No? Es el carné de expositor Domingo Laporte Esta exposición universal De 1889 Acá de nuevo Carné de expositor Fíjense Ese carné Número 21128 Era un carné Imagínense La cantidad De expositores Que había ¿No? Miles Y entonces Ahí dice En letra chica Que se le permite A los expositores Podían ingresar A la exposición En otros horarios En horarios más amplios Cuando estaba cerrado Porque les daban Ciertas Libertades de circulación Para que pudieran Estar ahí presentes Está la foto de él Y bueno Y eso es En realidad De todos los pintores Que estuvieron ahí El único que podemos Tener la certeza De que efectivamente Mandó cuadros Y estuvo en la exposición Porque tenemos Ese carné Y además El carnecito ese Está en el archivo ¿No? En el Museo Histórico Y además Tenemos en la Biblioteca Nacional En una sala Que se llama De materiales especiales Ese diploma Porque a la porte Le dieron una mención De honor En la exposición Por los cuadros Que mandó ¿No? Ven que dice Mención honorable Del grupo 1 Clase 1 Que vimos que era Bellas Artes Pintura del óleo En la exposición Del 89 Y bueno Y ahí está El texto Que dice Que le dan la mención El nombre del pintor Y es precioso Todo el marco ¿No? Que tiene El diploma Porque bueno Muestra Muchas coronas De laurel ¿No? Imágenes Que refieren A la puti En fin ¿No? Imágenes Que refieren Justamente Al triunfo A la gloria ¿No? A las bellas artes Este Etcétera Así que ahí tenemos Crecúsculo del otoño Probablemente Sea esta la pintura Que mandó Que tiene ese nombre ¿Eh? Este Hay un libro Que sacó Que listó Carvajal Carvajal ¿No? Que escribió un periodista ¿No? Que escribió Algunos libros de historia De historia del arte Y él tiene uno Sobre Domingo Laporte Es un libro Que tiene Por lo menos 20 años Este Yo lo puse En la bibliografía Creo que al final Y bueno Y él dice Que ese cuadro Está en una colección privada No tengo la menor idea Porque tampoco hice La pesquisa De dónde está el cuadro ahora Pero no No está acá en el museo Pero es un cuadro hermoso ¿No? Es un cuadro Que muestra Esa justamente Esas cualidades Lumínicas ¿No? Que los pintores Que se forman Y que tienen Esa formación Moderna Italiana Este Bueno Tienen ¿No? Las siluas De la ciudad ¿No? Que apenas Se sugiere ¿No? Con ese horizonte Bajo Que bueno Un cielo enorme ¿No? Que se refleja En el mar ¿No? Es un cuadro Que muestra Esa capacidad ¿No? Que tiene Este Laporte Como gran pintor O este otro El gran canal Este probablemente Sea el que fue A la exposición Porque tiene El mismo nombre De todas maneras Como estos son temas Recurrentes En la pintura De Laporte Capaz que hubo Otro cuadro Que también Se llamó El gran canal ¿No? Este Acá no hay Ningún dato Que a mí me sugiera Que este Fuera ese Acá tenemos Este otro Venecia Subostado en Castelza En el 2002 2022 ¿No? Quiero decir Ven que es un tema Bastante frecuente El de Bueno Venecia Además Venecia Para un pintor Que le interesa La luz Es una ciudad Ideal Y ahí Y hay un agua fuerte ¿No? Porque también Eso que es una práctica Que vemos Que es bastante Sostenida En él Es de las pinturas Hacer después Versiones En grabados Ven que los grabados Son los chiquitos Tienen otra 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 pintura ¿No? Lectura pesada Algunas Son muy buenas Las fotos ¿No? O esta otra Esta es preciosa ¿No? El monje Pero ven el monje Lectura pesada El otro día Veíamos un fraile Estas pinturas ¿No? De temas Este O personajes populares ¿No? Que es un tipo De pintura Que se abordaba mucho Y se trabajaba Mucho en esa época ¿Viste? Hermosa Ven ahí está La cita del libro Ahí Carvajal Dice que estaba En la colección De Clavar Lara En ese momento El libro es del 99 No sé Hay que llamar A ver si sigue Acá Miren esta foto Qué linda Esta es una foto Que sale en rojo Y blanco Que fue una revista De esas revistas De principios del siglo Que tenían muchas fotos Y acá lo vemos Al aporte de su estudio Miren Este Ven que acá Está El hombre Ese Barbudo Acá está El autorretrato Que les mostré Al principio Al principio De la clase ¿No? Acá hay una silla Que es un tipo De sillas italianas Que se llaman Esgabelo Que se usaban Se usaban mucho Acá también Pero es bien Florentina Este Bueno Y él está sentado En una silla También que es Florentina Que se llama Silla Sabonarola Son así ¿No? Que son En realidad Se empezaron a usar En el renacimiento Pero en el siglo XX Se siguieron Se siguieron Utilizando ¿No? Entonces el espacio Ese de trabajo Con todos sus cuadros Colgados Es una pintura Es un lindo dibujo Laporte entonces Estuvo en la exposición Como vimos Presentó cuadros Y este Y bueno Y después se volvió A Montevideo Y la producción Y la vida de Laporte Es extensa Y da para hablar Mucho más Y ahora no No me voy a extender En todo lo que Laporte hizo Como pintor Y como Y como gestor De alguna manera El otro pintor Que veíamos ahí Presentado En la exposición Es Donato Di Lorenzo Donato Di Lorenzo También tiene una formación Italiana Pero en el sur de Italia En Salerno Y tiene una formación Académica ¿No? Este Donato Di Lorenzo Se viene al Uruguay A los 27 años Joven Se queda a vivir En Uruguay Es un pintor Que tiene Bastante producción Que en los diarios Se habla de él Siempre se habla de él Este Elogiosamente Fue profesor Porque casi todos los pintores Además Eran profesores En distintas instituciones A veces Lo que está ahí Este Es un autorretrato ¿Verdad? Y este Ahí dice Ingresa en la Academia De Nápoles Y en el 79 Llega al Uruguay Pero viene al Uruguay Con una formación Como les digo Si uno mira Los programas De la Academia De Nápoles En ese momento Muy sólida Y hace algunas pinturas Muchas pinturas Bueno Hay dos Que presenta A la exposición De París Que son esta Esta que es preciosa La reproducción Que es muy mala La hija del pintor Y el modelo ¿No? Ven que hay una niña Y de nuevo ¿No? Esos personajes Barbudos Esos hombres Este podría ser El modelo De alguna De las pinturas De Laporte Que veíamos recién ¿No? De las pinturas De Sonaira Este La niña Que parece Como que le toca La barba Y hay una paleta De pintor En fin Y esta otra Que le saqué recién La foto ¿No? Estaba muy bien La foto Porque yo no saco Bien fotos Y no tuve tiempo Tampoco de recortarla Pero es una pintura También hermosa ¿No? El viejo De la capa Que fue la otra pintura Que mandó Este Sonair Laporte Perdón Di Lorenzo A París ¿No? Y además Tuvo una Medalla de bronce En la posición De Chicago De 93 Lo que les quiero decir En realidad Con esto De las exposiciones Es que ustedes vean Que los pintores uruguayos Formaban parte De un circuito Y estaban preocupados Por formar parte De un circuito Internacional De exhibición Y premiación De las obras de arte ¿No? Este La Di Lorenzo Antes de venir a Uruguay Ya se había presentado Había presentado obras En Turín Y viviendo en Uruguay ¿No? En Turín En Milán En Buenos Aires En Chicago En París ¿No? Es decir Aunque venían No quedaban Por fuera del circuito Por lo menos Aspiraban a no quedar Por fuera de ese circuito Que era un circuito Internacional ¿Verdad? Bien Entonces En ese circuito internacional También había Algunas mujeres Y acá viene la parte Más extraña De esta investigación Nosotros tenemos En las exposiciones Del siglo XIX Tres pintoras Que se presentaron ¿No? Una Urbana Samarán Que fíjense Pobre No tiene ni foto ¿No? No sé Ni cuándo nació Ni cuándo se murió Ni qué cara tenía Pero ustedes vieron Todas las pinturas Que mandó ¿No? Sí Ángela Lebrun Que es una pintora Profesional Esta podemos decir Que es profesional Profesional porque Vende cuadros Se presenta a exposiciones Es profesora Fue profesora Del Instituto Normal De Señoritas Durante Laroche Dice que tres años Pero yo Fui a mirar Las actas De los exámenes Del Instituto Normal Y fue un montón De años ¿No? Seguían Mesas de exámenes Y ella seguía Siendo la profesora Del curso Y Carolina Saez de Sumarán ¿No? Es decir Urbana Samarán Que es una pintora Académica Porque sí sabemos Que se forma en Italia Los profesores Con los que se forma Y conocemos Algunas pinturas De ella O sea Una pintora De formación Académica Francesa Que forma parte Del circuito Del arte parisino Que solo tiene Relación con Uruguay Porque nació en Uruguay Pero en realidad Hasta donde yo sé Nunca más vino Al Uruguay Ángela Lebrun Que es una profesional Porque cumple Con esas condiciones ¿No? Que son las de Un artista profesional Y Carolina Saez de Sumarán Que este Es una pintora Que está dentro De la categoría Que llamamos Aficionadas ¿No? En el siglo XIX Y al principio Del siglo XX Había muchísimas Pintoras mujeres De hecho Las mujeres Tenían una formación En pintura Y en arte En general En canto En música Mucho más Este Refinada En algunos casos Y consistente Que los varones El problema Es que esa formación Era una formación Que no aspiraba A formar profesionales Era una formación Que lo que buscaba Era formar Aficionadas Que la palabra Aficionada Es la palabra Que aparece Permanentemente En la documentación ¿No? De esa época No eran pintoras Aficionadas Claro El problema Era Si alguna quería Ser profesional Ya eso era complicado ¿No? Pero en general Si se mantenían Dentro del campo De las aficionadas Todos contentos Pintaban Se entretenían Cantaban Tocaban el piano Cuando venían Las visitas Y todo estaba bien Este Bueno Carolina ¿Por qué la traje? Porque Ella manda cuadros En la exposición Del 78 Entonces fíjense Ahí está el catálogo De la exposición Del 78 ¿No? Ven que En la clase 1 Pintura Hay solamente Cuatro pintores De los cuatro Hay una pintura De un claret Que no sé quién es Otra de Giovanelli Que lo único que encontré Es pintor poco conocido De Irigoyen Que ni siquiera Era uruguayo Era Porque eso Después por otra noticia Que encontré en la prensa Mandan Estos son dos cuadros Que manda Un uruguayo Que era dueño De esos cuadros Que los había comprado Y que los manda A París A ver si los venden ¿No? Porque allá hay un mercado Que podía ser Más auspicioso ¿Ven que dice A la venta Y tiene el precio Los otros no? Entonces fue una estrategia Porque en el diario Dice Mandó Mandaron Unas Acuare No Pinturas De Unas marinas De Pintor Irigoyen Que era un pintor español Capaz que allá Tienen más suerte Para vender O sea que el objetivo No es representar Al Uruguay Ni mostrar que Uruguay Tiene pintores Y Carolina Álvarez De Sumarán También manda Manda dos cuadros Que también dice A la venta O sea que ella también Tenía la expectativa De vender sus cuadros Entonces de seis cuadros Dos son de una mujer En la otra exposición De un montón de cuadros La mayoría son de una mujer Y en la exposición Del 93 Este Ángela Lebrun También manda un cuadro Y gana un premio En Chicago En la de 93 En Chicago Entonces alguien que mira eso Dice Es impresionante La posibilidad Que tenían las mujeres En el Uruguay De ser pintoras De mandar obras De ganar premios Etcétera Eso no es así Esas son circunstancias Que en realidad Creo que responden A lo escaso Que era el mercado De arte En el Uruguay ¿No? En la medida En que no había academia No había mercado ¿No? Las mujeres Podían Meterse ¿No? En estos espacios Que en otros países De repente hubieran sido Espacios destinados Solamente A los pintores varones ¿No? Es decir ¿Quién manda? Si se hubieran puesto A pensar realmente Qué cuadros Y qué pintores Vamos a mandar Nunca hubieran elegido A estas pintoras mujeres ¿No? Pero como los envíos Como vimos Eran medio Aleatorios Este Bueno La cuestión de Carolina Es interesantísima ¿No? Porque ella Esa es una foto Que me dio una ¿Eh? Este Que Acá está ¿No? Este es Montboacet 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 fue un pintor francés Que estuvo de paso por el Uruguay No mucho tiempo En la época de Rosas Pintó un cuadro Que se llamaba El soldado de Rosas Y pintó este cuadro Que se llama La porteña en el templo La porteña en el templo Es que es una mujer Que es viuda Claramente Está con un muchachito Atrás Que claramente Es un esclavo ¿Eh? Está rezando Dice la tradición La viuda Una viuda De la política Rosista ¿No? Rosas había matado A su esposo Y a su hijo Y entonces el cuadro Representaba De alguna manera El horror Del rosismo ¿No? Desde la mirada De un francés Como era Montboacet Cuando pintaba Porque además Esos cuadros Montboacet los hizo A pedido del cónsul uruguayo De Cónsul Perdón De Cerdeña En el río de la Plata Es bien la mirada Europea Hacia la barbarie Del rosismo ¿Ah? Ese cuadro De la porteña en el templo Lo hizo Lo tenía este señor Cónsul Y en un momento El cónsul se fue Y el cuadro vino En Uruguay Y en la casa De quien estaba En la casa del papá De la joven Este Carolina Saez De Sumarán ¿No? Que era un hombre Muy culto Que tenía muchas pinturas Y el cuadro Estuvo ahí Entonces La pintura ¿No? Cuando uno lee Que la Esta señora Cuando un cuadro Que se llama La porteña en el templo Claramente ¿No? Yo pensaba Bueno Debe de haber Como estudiante Debe haber copiado Ese cuadro Y más que como estudiante Copiado ese cuadro Ese cuadro Estaba Entonces Esas fueron todas Confirmaciones Que estuvimos haciendo Después Porque no les cuento Toda la historia Porque es muy larga ¿No? Pero este Es un cuadro Que estaba En manos Ahí yo puse ¿No? Fíjense Lo tuvo el cónsul Después lo tuvo Pedro Sumarán Que era el papá Después otro Carna No Pero el Sica Y después Bonifacio del Carlin Que era un coleccionista argentino Este Y entonces Entonces En un momento Había dos porteñas En el templo La de Montboacén Que es esta Y otra Que no tenía firma Es esta Entonces durante mucho tiempo La familia Yo hablé con la familia Porque el cuadro Ahora está en Buenos Aires En una parte de la familia Este Que vivió en Buenos Aires Este Como no tenía firma Pensaban que tal vez Fuera una versión de Montboacén Que Montboacén No la había firmado ¿No? Pero en realidad Después confirmamos Que no Que no es una versión De Montboacén No firmada Sino una versión De Carolina Porque está Ese álbum Que me dice Bueno Carolina Mandó ese cuadro Y una nota En la prensa No muy feliz ¿No? En un diario Uruguayo Que recoge Una noticia argentina Que cuenta Lo que había En la exposición De París En el 78 En el pabellón uruguayo Dice Varias muestras De carne conservada Extracto de carne Frutos secos De un tamaño inmenso Granos Harina Etcétera Varias fotografías Enseñan al viajero Los más bellos edificios De Montevideo Y una regular pintura Representa Una joven oriental Inca En una iglesia Con un negro Parado atrás No aplaudo La idea Al que envió Semejante cuadro ¿Está? Este Claramente Ese es el cuadro Que mandó ¿Por qué no aplaude La idea? Y bueno Porque es un cuadro Que representa Bueno Un escenario Político Social ¿No? De pervivencia De la esclavitud De violencia De guerras civiles ¿No? Que no es lo que Se quería mostrar De Del uruguayo Del río de la plata Lo interesante También Que yo También tenía Mis dudas De por qué Pero ahora Me di cuenta De por qué Es que Esa noticia Que sale en el diario El siglo Uruguayo Ellos la recogen De un diario Argentino ¿No? Entonces yo pensaba Pero como un argentino No sabe Que Montboacén Había hecho esa pintura Que es una pintura Reconocida Claro Reconocida ahora Pero en ese momento Él no sabía Porque la pintura Ni siquiera estaba En Buenos Aires Estaba en Montevideo ¿Me explico? Entonces fíjense Hay todas las cosas Todas las variables Que hay que tener En cuenta Para cuando uno Analiza Este tipo De pinturas Pobre Carolina Habrá leído esto Porque yo Hasta ahora De todos los diarios Que revisé De 1878 En el único En que hay una noticia Que hablan del cuadro Es en este Es una noticia Horrible Porque dicen Que el cuadro No está bueno No lo vendió Evidentemente Porque el cuadro Siguió Formando parte De la familia Y sigue Estando En manos De la familia Y Carolina Igual siguió Pintando Pero dentro De ese campo De las aficionadas ¿No? En 1908 Hubo una exposición Muy importante En el Club Católico De pintura uruguaya Y ahí había También muchísimas Pintoras aficionadas ¿No? Había un sector ¿No? Y la exposición Estaba dividida En cuatro partes Primitivos Autores fallecidos Contemporáneos Y sección especial La sección especial Eran todas mujeres ¿No? Que estaban puestas ahí En ese lugar Eran todas aficionadas Todas señoras Que están en el catálogo Los nombres ¿No? Que pertenecen A la alta burguesía uruguaya Con los nombres De las pinturas Que son las pinturas Que las mujeres Estaban bien que hicieran Entonces ahí Carolina presentó Unos cuadros Con los temas Dolorosa El Papa León XIII Amor materno E inspiración ¿No? Es decir Temas que estaban Dentro de ese universo De producción Femenina Esa es toda Otra investigación Que es muy interesante Ver qué pintaban Las mujeres aficionadas Y ver Después descubrir Dónde están Esas pinturas ¿No? Que están casi todas De algunas Estudié algo Pero bueno Ahí tenemos Entonces ahí La tenemos A Carolina Este En esta exposición Bueno Ahora después les digo Y acá tenemos Volvemos al 89 A la pintora Sumarán Samarán Perdón Samarán Dice De todas las noticias Que salen Sobre la exposición uruguaya Solamente una Habla de la pintora Dice En el primer piso De Provección de Uruguay Esto dice En una revista Española ¿No? Que habla De la exposición de París En un primer piso De Provección de Uruguay Que el año entrante Debe ocupar Un puesto Entre los monumentos Donde eran numerosos Documentos Sobre la instrucción pública Arte Ciencias De la república Una colección De periódicos locales Y algunos cuadros Casi todos pintados Por Doña Urbana Samarán Y entonces Ahí viene la pregunta De quién es Urbana Samarán ¿No? Yo hace Como 10 años Ahora En los últimos 4 años Investigo esto En forma más Sistemática Pero hace muchos años Que sabía que había Una señora Urbana Samarán Y que ando buscando Cosas de urbanas De alguien Alguien que se llame Samarán ¿No? Que me pueda dar pistas Y nunca encontré Sabemos que nació En Montevideo En la segunda mitad Del siglo XIX Que perteneció En la escuela francesa Y fue alumna Bueno De esos pintores Porque es lo que dice En el catálogo De Díaz Dice Fue alumna De Fulano Menano Y Sultano Miembro de la sociedad De artistas franceses Y figuró Desde 1888 En muchos salones ¿No? Es decir Que ella Vivía en París Se formó Con pintores franceses Y participaba De esos circuitos De salones ¿No? Y ahí Yo puse Dos pinturas En los salones Que eran Los momentos Consagratorios De los artistas ¿No? Mandar los cuadros A los salones Que los aprobaron Se hacían catálogos Y en algunos catálogos Fíjense En el catálogo Del 88 Y del 87 Catálogo De la exposición Del Salón de París ¿Verdad? Ella mandó Esos cuadros Y esos cuadros Aparecieron En las Bueno Reproducidos Así como dibujos ¿No? La Citud Uno Que se lo manda A la exposición Y ese otro En la exposición Del 89 Samarán expuso 12 óleos Tres de los cuales Habían sido premiados En salones parisinos ¿No? Retrato No sé qué Otro retrato La Citud Después Otros tres cuadros Que tenían temas Orientalistas ¿No? Esos que dijimos Que les gustaban tanto En Túnez Cabeza de Negro Sora Después otro De tema Desconcertante ¿Qué quieres? Salamera No tengo la menor idea De qué puede Contener Esa Es una pintura Costumbrita O orientalita Yo qué sé Otra pintura Que se llama 1600 Que será una pintura Histórica Seguramente Un sujeto ¿No? Un personaje popular Frutas Frutas Y después Hay dos que dicen Cristo En la tumba Da pre-Rivera Y otro Da pre-France Hall Es decir Copias de cuadros De Rivera O de Hall Es decir Estudios De estudiantes Y después Un montón de acuarelas Que también ¿No? Copias de pinturas De Rembrandt Es decir Ella ¿Por qué Este Expuso? Bueno Conocería a alguien De la legación Obviamente ¿No? Había nacido en Uruguay La familia Tenía contacto Con la legación Uruguaya Y ahí hay un nexo Hay un nombre El eslabón perdido De Urbana Samarán No sé Quién fue Que la invitó O cómo fue Ese nexo Para que ella Presentara Y mandara Todas esas obras Ahí Este Bueno Hay un artículo ¿No? Que yo encontré Que habla De una historiadora Que ahí está citada En donde reproduce Una obra De Urbana Samarán ¿No? Que ve que la reproducción También es muy mala Porque la saqué De un lugar Y es esa pintura A ver Este galante ¿No? De mujeres De muchachas Esta se llama La consulta ¿No? Muchachas que están En un salón Esa pintura Que tenía mucha demanda Y en el suplemento Dominical del día En 1951 Este Bernasa Escribe un artículo Sobre Samarán ¿No? Y reproduce una pintura Que está en Montevideo De Samarán O sea que Fue una pintura Que tuvo alguna Proyección En el Uruguay Por lo menos Algunos cuadros De ella circularon Pero el problema ¿Ven que dice O.M. Samarán? Acá todo el artículo Lo escribe como si Samarán fuera un hombre ¿Eh? Porque ella se firmaba Muchas veces O.M. Samarán Entonces pensaban Que era un varón Pero en realidad Nosotros sabemos Que era mujer Porque además En el catálogo Dice Mademoiselle Samarán Etcétera Así que fíjense Todas las enigmas Que hay detrás De Samarán La tercera pintora Es Este Ángela Lebrun Y entonces Si volvemos A la exposición De 1908 De Montevideo Ahí encontramos Este Como les dije Una sección especial Que había como 15 pintoras mujeres Entre las cuales Estaba Carolina Sumarán Pero también En la parte De artistas contemporáneas Había dos mujeres Y una Era Ángela Lebrun Quiere decir Que cuando ellos Separan No la mandan Al salón especial Es porque aceptan Que esas mujeres Tienen una trayectoria Como profesionales Que es el caso De Ángela Lebrun Porque la otra María Fanny De Moy Rosé Tampoco tengo La menor idea De quién es Capaz que vivía En la Argentina Porque los cuadros Son Paisajes de Palermo Pero también Pregunta en la Argentina Ángela Lebrun Sí Fue profesora Fíjense Entre 1902 Y 1914 El Instituto Normal Participó De la exposición Del Club Católico Mandó un cuadro A Chicago Hay notas En la prensa Que muestran El estudio de ella Ganó premios Diversos Inclusive Le dieron Esa medalla Que le dan En el Club Católico Ven que dice De un lado Ángela Lebrun Y del otro lado Bueno Club Católico Exposición No sé qué Esta la compré En Mercado Libre Hace un tiempo Este Particular Para eliminar La colección Es un milagro Tanto buscar A ver quién es Ángela Lebrun Y me saltó La medalla La medalla De esa exposición Es decir Pero digo Son todas Estrategias Fíjense Acá en una revista También rojo y blanco Aparece El estudio De Ángela Lebrun El estudio En realidad Es la sala De la casa No parece ser Un taller No sé si ella Tenía un taller Para pintar Porque miren El entelado De las paredes Las cortinas Es como que Ella en el living De la casa Presentó los cuadros Para que el cronista Fuera y sacara Una foto De todas Las pinturas Que había hecho Entre ellas Un Artigas Y un Lavalleja Que Lavalleja Ganó un premio En una exposición En Minas Y por supuesto Los comentarios De Laros Siempre son espantosos Porque Héroes que están Lejos de aquellos Que tradujeron Buenos pintores Los buenos pintores De la historia uruguaya Siempre los comentarios De eso Era lo que hacían Todos los historiadores Del arte Siempre los comentarios Son muy como Condescendientes Los otros pintan bien Pero Los retratos Ya La mano femenina Debilita El carácter Del héroe Bueno Que sigue hablando Interesante Ahí se ve mejor Ahí está La Artigas Ahí está La Valleja Y después Otros cuadros También No sé Dónde están Los cuadros De Angela Lebrun Ninguno Ella no Ella no tuvo hijos Y mandó ese cuadro En el 93 Decía El pabellón Del 93 Un diario Decía Era un pabellón Que estaba bastante Artísticamente Tapizado Con los colores azul Con los colores azul Y blanco De nuestro pabellón Y ahí Entre medio Fíjense Se presentaban Muestras de vino Bellones de lana Productos agropecuarios En las imágenes En las paredes Imágenes del Uruguay Un escudo Vistas fotográficas Cuadros caligráficos Y algunas pinturas De Correa Agostinelli Di Lorenzo Nuestro amigo A su rato Y Angela Lebrun Que recibió Una medalla Era también Un escenario Muy polucionado Digamos Para mirar arte Porque estaba Entre los millones De lana Los vinos Estos eran los vinos Que habían llegado Picados Que decían Una lástima Porque los vinos Que pusimos Estaban En fin Bien El otro El otro Cuerpo de obra Que yo quería Comentarles hoy Además de estas Pintoras mujeres Que fueron A las exposiciones Desde Como les decía Desde distintos lugares Una como aficionada Otra como profesional Otra como pintora Francés Bueno Que formaba parte Del circuito De la pintura francesa El otro Cuerpo de obra Es el de los calígrafos Porque acá también Hay una originalidad Uruguaya ¿No? La caligrafía Ustedes saben Que es esa Esa Disciplina ¿No? Que se entrena En el dibujo De las letras ¿No? Que Bueno Era una parte De la enseñanza En la escuela Bueno Era la caligrafía Dibujar Era muy importante La caligrafía Además Porque No había formas De reproducción ¿No? De escritura De otra manera Entonces Bueno Toda la La burocracia ¿No? Necesitaba calígrafos Que escribieran Con letra elegible Etcétera Etcétera Pero en el Uruguay Los calígrafos Algunos calígrafos Como Vesnesa Yrigoyen ¿Verdad? Y Este Y Pablo Nini González Tuvieron además Aspiraciones Y bueno Y lo lograron ¿No? Artísticas ¿No? Es decir No solamente Trabajar como calígrafos Porque ellos Trabajaron Como calígrafos Pablo Nini González Trabajó en el Parlamento Como calígrafos Fue profesor De caligrafía En distintos colegios Pero además Hicieron obras Que tienen un valor Plástico Estético Simbólico Muy importante Y esas obras Este Si ustedes fueron A ver la exposición Que creo que sigue estando ¿No? En el Museo Histórico La exposición De De Vesnesa Yrigoyen Es fantástica ¿No? Porque muestra Esas El Museo Histórico En la Casa En la Casa de la Valleja Creo que sí Que está todavía Y hay un catálogo Vesnesa Lo han estudiado Bastante A Pablo Nino Tanto Entonces Vesnes y Pablo Nino Mandaron obras ¿No? Todos mandaban Cuadros Pero mandaban Cuadros caligráficos Porque cuando se mandaban Productos caligráficos A las exposiciones Que siempre iban A la parte De enseñanza ¿No? Material Había un rubro Que era materiales De enseñanza Y entonces Y entonces Ahí iban Manuales de caligrafía ¿No? Instrumentos de caligrafía Todo eso Pero Estos mandaban Cuadros caligráficos ¿No? Que eran Ese otro tipo De obras Entonces mandan Cuadros caligráficos A París En el 55 En el 67 En el 78 Y en el 89 A Buenos Aires En el 82 A Chicago En el 93 A Barcelona En el 88 ¿No? Por lo menos Son los que yo registré Es decir Ahí hay una práctica Sostenida ¿No? Por parte De estos artistas Uruguayos Juan Manuel ¿Y quiénes son Los que mandan? Juan Manuel Vesnes Yrigoyen ¿No? Que era un español Que había venido Fue un maestro De Blanes ¿No? Que vino En la época De la colonia Y se quedó viviendo En Uruguay Ramón Yrigoyen Que fue Hijo Adoptivo De Vesnes Yrigoyen También calígrafo Y Pablo Nini González Que ahora se los voy a mostrar En el 1855 Vesnes Yrigoyen Mandó varias pinturas Varios cuadros Caligráficos ¿No? Y dice A Redondo Que estudió a Vesnes Fue el primero Que lo estudió Dice Que había mandado ¿Ven que dice La copia Que hizo en 1854 De la famosa obra De Rubens El descendimiento De la cruz Es decir Él agarró un cuadro De Rubens Y lo hizo en caligrafía A ver si ustedes Porque es una práctica Que nosotros perdimos ¿No? Y a nosotros Nos resulta Muy extraño Eso de que alguien Haga un cuadro caligráfico A los franceses También les resultó Muy extraño Y no sabían ¿Qué hacer con los cuadros caligráficos Que mandaban Los uruguayos Y dónde ponerlos ¿No? En qué rubro Ponerlos Porque no había Un rubro Cuadro caligráfico Les ponían Dibujo a pluma ¿No? Bueno Entonces acá Tienen uno De la escena de Seirigoye ¿Ven? Esto 12 por 139 Gigante A ver Un cuadro caligráfico De dos metros En general Hacían unas cosas Así chiquitas ¿No? A veces para regalarle A los amigos Y acá en el 54 Había copiado Una pintura de Rubens ¿No? Es decir Pero con esta técnica De dibujo a pluma Sobre papel Entonces decía El descendimiento de la cruz Era una maravilla De paciencia Y de prodigidad Según cuenta la tradición Siendo enviada A la exposición De París del 55 Junto con otros Dos cuadros caligráficos Con modelos de letras Valiéndose una mención Honorífica Vuelta al país La obra ¿No? De Rubens Fue ofrecida en venta En la Catedral de Buenos Aires Infructuosamente Suponiéndose que Posteriormente Fue adquirida Por suscripción Circulada Entre los españoles De Montevideo Y enviada a España La Sociedad Universal De Artes e Industrias De Londres Discernió Que Benes Por este paciente de trabajo Le dio una medalla de cobre ¿No? Entonces Este Eran obras problemáticas El desentendimiento De la Cruz No sé dónde está No sé Capaz que se perdió Se desapareció Se rompió Imagínense que Es muy frágil ¿No? Es papel Pero lo que sí Y esto tiene que ver Con esto que estamos hablando De cómo los artistas Forman parte De un circuito Benes Que era Vasco ¿No? Y era En una localidad Ser cercana a San Sebastián Ser cercana a San Sebastián Mandó a España Algunos trabajos caligráficos Como este que está acá ¿No? Que muestra Bueno Es un cuadro alegórico Ven que está El escudo de España Bueno El escudo de España No De San Sebastián ¿No? Muestra En forma alegórica Episodios heroicos De la vida De la ciudad De San Sebastián ¿No? Y él lo mandó De regalo A la ciudad De San Sebastián Él no Estaba viviendo En Uruguay ¿No? Y la ciudad De San Sebastián Le mandó Este Un diploma Y una medalla ¿No? Es decir Cómo había Una preocupación Por mantener Ese vínculo Este Este cuadro Caligráfico Está en el Museo De San Telmo En San Sebastián Está en el El depósito ¿No? Bueno yo escribí Porque en realidad Lo que estaba buscando Era el descendimiento De la cruz No tuve éxito Pero me mandaron Estos otros Que a los efectos De lo que quiero Decir Funcionan Y Este Pablo Nini González Manda esta obra De todas las obras Que se mandaron A las exposiciones Esta fue la que estuvo Expuesta más veces En más exposiciones Fíjense Estuvo En el 67 En el 82 En el 82 En el 82 Fue en Buenos Aires En el 88 En Barcelona Y en el 89 En París Está expuesta Si van al Museo Histórico A la Casa de Rivera Entran ahí En la planta baja Está expuesta Esta enorme Tres metros Por unos 50 Este enorme Cuadro caligráfico Que es papel Dibujado Con una temática Que es una temática Propia de la pintura Histórica ¿No? Por eso también Es tan conflictiva Porque Digamos En ese mundo Tan ordenado En categorías En rubros En técnicas ¿No? Que estaba todo Perfectamente Esto Es una cosa Que se sale Por todos lados ¿No? Porque es una Es un tema histórico Alegórico Pero está hecho No al óleo Sino en caligrafía No es una caligrafía Pero tiene un formato De pintura histórica No de caligrafía Etcétera Entonces Y además la hace Pablo Nígonzalé La hace porque quiere ¿No? Porque Él era muy Este Él era Estaba casado Con la nieta De Joaquín Suárez Y él Bueno Bueno Otras cosas Que no voy a contar ahora Pero Era un hombre Que estaba muy preocupado Con la historia del Uruguay ¿No? Con la construcción Fue de los que promovió La construcción Del primer monumento Que hubo en Uruguay Que fue el monumento A la independencia En la Florida ¿No? Él fue uno de los promotores Es decir Muy preocupado Por la construcción De la historia Entonces Bueno Es razonable Que se haya Dedicado No sé cuántos meses A hacer esta obra enorme Que se llama La República Oriental Libre y Constituida ¿No? Entonces Ven que ahí está La República Que sostiene la bandera Aparece Y apoya la mano En una En un muro ¿Eh? Donde está apoyada La Constitución ¿Eh? Por ahí abajo Hay unos Unos seres Unos monstruos ¿No? Bueno Unas figuras A las que la Constitución La República Está pisando ¿No? Y aplastando Ahí está la cara De la República ¿No? Con el pelo suelto Ondeado ¿No? Bien dentro De esa tradición De la Mariana ¿No? De la pintura De la Croada De la libertad De la libertad Conduciendo al pueblo ¿No? De esa pintura De esas formas De representación De la República Que en el siglo XIX Estaban Así Vivían Intensamente ¿No? Y eran muy frecuentas Ahí está ¿Ven? La 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 Esa especie De muro Con los nombres De los De los De los 33 orientales Acá tres fechas 19 de abril Este Después 25 de agosto ¿No? La Jura de la Constitución La Independencia Y después La Jura de la Constitución Él también Es tributario De un tipo de historia ¿No? No hay episodios Artiguistas En ese registro ¿No? Los episodios Son Los episodios Que en 1800 Este 67 Cuando se pensaba En la historia Del Uruguay Se creía Que había que rescatar ¿No? Y eran eso Los de la La Cruzada Libertadora Y todo lo que pasó Después de la Cruzada Libertadora Entonces Él hace este cuadro Fabuloso Sale Pablo Lin Hizo una cosa maravillosa Que Llegó a lo largo De su vida Un álbum De recortes Con todas las cosas Que en la prensa Se decían de él ¿No? Que también Este es otro De los sueños Del historiador Que todos los pintores Hagan eso En el siglo XX Es más común ¿No? Porque además Ahora tienen un blog Suben las cosas al blog Genial En el siglo XIX No era No era totalmente infrecuente ¿No? Pero Acá Él tiene Entonces aparecen todas las cosas No sabemos Si no hubo Este Claro Ese es el peligro Cuando uno Se queda solamente Con esa fuente Porque capaz que algún diario Dijo unas cosas horribles Y él no las guardaba Y él no las guardaba En su cuaderno De recortes Pero bueno Yo recorrí bastante La prensa De esos años Y no encontré Si alguien dijo algo malo No fueron muchos Entonces ahí cuentan Bueno ¿Qué es lo que pasó? En el 67 Él hizo el cuadro Este cuadro Y lo mandó Al gobierno ¿Verdad? Porque justo como estaban Pensando En la exposición Del 67 Y él mandó el cuadro ¿Para qué se lo mandaran A París Y el gobierno Le dijo No Es más Le escribieron Le dijeron Es muy grande No tenemos lugar Donde ponerlo Lléveselo ¿No? Entonces se lo llevó Y entonces ahí salían En los diarios Los amigos de Pablo Lóñez Que decían No puede ser Esta obra maravillosa Que todos van a decir Qué civilizado Qué progreso Que tiene el Uruguay Qué artista No sé Entonces Bueno Discutían Y qué hacemos Y entonces él resolvió Mandarla por cuenta de él ¿Ah? Y la mandó a París En el 67 Y cuando él la manda Ahí viene el problema Que cuando la manda Allá la recibe El encargado Este uruguayo En París Y la manda a la exposición Pero cuando la manda A la exposición Les ponen en un lugar Que no era el lugar No sé a qué parte la mandan Entonces Uno de los trabajos De los delegados uruguayos Era después Ir a hablar con los jurados Que funcionaba mucho así ¿No? Y iban y decían Pero usted vio Vio la pintura Así Bueno Y hablaban Y dice Que es tan meritorio Siempre de Pablo Enín se pasaban diciendo Que era autodidacta ¿No? Porque la autodidactia Era un valor ¿No? En un imaginario Que tenemos Del mundo del arte Si es autodidacta Es como que es mejor ¿No? Que si se formó O estudió Siempre estaban diciendo Que no era autodidacta Pero se pasaban diciendo Que era autodidacta Y entonces La cuestión es que La llevó a un lugar Y el jurado le dijo No, nosotros eso Este tipo de producto No lo jugamos Tiene que llevarlo a otro lugar Entonces lo llevó a otro Y después a otro Y al final Cuando llegó al lugar A donde tenía que presentarlo Ya habían dado los premios Y entonces No, pobre Pablo Enín se quedó sin premio Entonces Bernard Que era como se llamaba El delegado uruguayo Este Escribió Le escribió una carta Le dijo Mira todo lo que me pasó Entonces hace un relato Pormenorizado De cada día Que es lo que fue haciendo Tal día fui a hablar con Bengana Tal día fui a hablar con el otro Después la saqué de un lugar La puse en otro ¿No? Ustedes se imaginan Esa obra de tres metros Que iba circulando Por la exposición de París En el 67 En búsqueda de un Este De un tribunal ¿No? De un jurado Este Le cuenta todo eso A Pablo Onín Entonces Pablo Onín Después Casi enseguida ¿No? En el 68 Publica este Este folleto Que está en la Biblioteca Nacional Que se llama El cuadro caligráfico De Pablo Onín y González Exposición universal de París De 1867 En donde recoge Toda esa historia ¿No? Este Como legitimando Porque siempre Esa necesidad de legitimarse ¿No? Legitimando de que Esa es una buena obra De que El jurado al final Había dicho Si hubiera llegado Este En tiempo y forma Le hubiéramos dado Un premio Y un reconocimiento Y bueno Eso muestra Este Las Las Bueno Como funcionaba Esa cuestión También de los De los jurados La obra Vuelve a Montevideo Y después Como ustedes ven Vuelve a cruzar El océano En el 88 Va a A Barcelona Después va a París Antes había estado En Buenos Aires La compró Después el Estado Se la donaron Ahí en Confuso ¿No? Y ahora es parte Forma parte Del Museo Histórico Nacional Y fue una obra Este Ya estoy terminando Una obra Que tuvo mucha visibilidad En su momento Porque eso también A mí me interesa ¿No? Que pensemos Que nosotros Para nosotros Ahora una obra Sea importante No quiere decir Que en su época Lo fue O también pasa al revés ¿No? Porque a veces La gente dice Los pintores Los reconocen Cuando se mueren Y en realidad No, no es así ¿No? Los pintores Hay miles de situaciones Diferentes Acá Pablo Anín Fue un pintor Fue un artista Un calígrafo ¿No? Muy reconocido ¿No? Fíjense Se reprodujo Esta es una reproducción Litográfica Del cuadro Que circulaba ¿Eh? Y abajo Por supuesto Decía copia Del cuadro caligráfico Por el distinguido Artista oriental Pablo Anín González ¿No? Que dice De la exposición Ahí está Que estuvo En la exposición Del 67 Y mereció Y mereció Testimonio unánime Y aprobación De los distintos No fue exactamente así Pero bueno Y yo pusieron Testimonio unánime De todos los artistas ¿No? Pero quiero decir Este Es una imagen Que para los uruguayos Del siglo XIX No era extraña Ahora Yo cuando la proyecté La primera vez Si yo hubiera preguntado ¿Quién conoce esta pintura? ¿No? No vale Los que son alumnos míos Los que fueron al museo Conmigo a verla La mayor parte De la gente No la conoce Porque no está En el universo ¿Verdad? Visual De las obras O de la historia O demás Yo escribí un artículo Breve Sobre ese cuadro En la revista Claves De la Facultad De Humanidades Así que si les interesa Saber más sobre Ponen ahí Una revista De la Facultad Que ponen La obra De Pablo Y aparece Bueno Y para terminar ¿No? Y ahí tenemos Un recorte De prensa ¿No? Que también ¿No? Muestra Las recompensas Que se dieron En la exposición De Barcelona Y aparece Pablo Aquí Pero a mí me gusta Lo que pasa es que Si muevo el micrófono Dice Por ejemplo Bueno Francisco Videla Vinos Ganó una medalla De bronce Instituto Pedagógico Mesas de Escuela Una medalla de bronce Pablo Anín Cuadro Caligráfico Una medalla ¿No? Era De nuevo ¿No? Ese universo Extenso Y Este Amplio De Y esto es de la exposición Del 89 ¿No? Dice Aunque los premios De esta exposición Se han regalado Se han regalado Pues hay 32.000 premios Para 60.000 expositores ¿No? Es decir Se dan cuenta De lo que yo les decía El otro día Era muy generoso Con los premios ¿No? La mitad La mitad Más de la mitad De los expositores Se llevaban Una medalla Un diploma Una medalla De oro De bronce Etcé ¿No? Y después La noticia Que es muy interesante ¿No? Porque sigue hablando Estas se las leí Más allá Más allá del talento Y las virtudes Que tuvieran Los artistas ¿No? Entonces Lo interesante Acá Es ver Como El Uruguay Se sale De todas Esas De todas Esas cosas Esperables ¿No? No manda Obra de Blanes No manda Pocos óleos Los óleos Que manda Un montón Son de mujeres Que manda Caligrafía Que no era Los expositores Franceses No sabían Qué hacer Con las caligrafías Etcétera Etcétera Así que bueno La semana que viene Se acuerdan Que no tenemos La otra semana Es la última clase Y ahí voy a hablar De lo que mandó La Escuela de Artes Y Oficios Que fue interesante Porque voy a hacer Un poquito La historia De la Escuela de Artes Y Oficios Cuando empieza Los primeros años Todo mucho antes De Figari Que está menos estudiado Y voy a hablar De Parra De José Felipe Parra Que los invito A que lo googleen Y después me cuentan Qué es lo que encuentran De José Felipe Parra Y que lo vean acá Que está en la sala De museo Bueno Y quedo atenta Por supuesto Preguntas o comentarios Y que lo vean acá Y que lo vean acá De la sala Y que lo vean acá Y que lo vean acá